Es para mí un placer el hecho de haber estado con ella y del hecho de que hoy en día podamos continuar nuestra relación como, diría como amigos, pero la neta somos compañeros del alma. Tras su ruptura amorosa con el hijo de Niurka, la actriz y cantante ha señalado estar en una transformación personal. Caro Sevilla y Emilio Osorio se despidieron a través de las redes sociales a mediados de septiembre. Y compartieron que a pesar de ir por caminos separados, seguirían siendo amigos. Pasaron cosas, creo que era el momento de terminar la relación y estamos muy felicitados. ¿Cómo te sientes soltera? Estoy feliz, quiero comerme a todos. Pero lo que pocos saben es que esta bonita historia de amor tuvo un pasado. Así es, ambos ya habían andado antes y se dieron una segunda oportunidad después de haberse separado. La relación entre los actores empezó de forma tan secreta que ni siquiera sus fans. Supieron que se trataba de la segunda vez que intentaban estar juntos. Creo que una de las cosas que justamente lo dije es que los dos teníamos un ego de por medio muy grande y no sabíamos diferenciarlo. Fue con un tierno TikTok que los famosos confirmaron los rumores de su romance, pero su historia como novios comenzó mucho antes. Carol venía de tener un mal sabor de boca en sus relaciones, pues vivió el maltrato de su pareja anterior al punto de ya no creer en el amor. Pero lo tomó como una lección para aprender lo que nunca querría de una relación. Años después, Carol conoció a Emilio e incluso colaboraron juntos en el tema Coro de Amor. Nosotros ya habíamos andado antes, pero nadie lo supo. Cortamos y el destino nos reunió de nuevo. No sé, tiene una luz bien bonita y tiene como algo muy real que nunca había encontrado en nadie. Al volver, ambos se dieron cuenta cuando se divertían juntos y el respeto fue la clave principal. Fue así como Carol decidió hacer pública su relación. De hecho, fue Carol quien le pidió a Emilio ser su pareja. Y las mujeres podemos pedir, también las mujeres podemos llevar serenata. Ella me roba el beso, después de que me robe el beso sale corriendo y se resbala y se cae. De película. Lo cierto es que al día de hoy ya no son pareja y la cantante ha expresado estar abierta a vivir una experiencia amorosa con una persona de su mismo sexo. Sin titubear, la protagonista de la serie Soy Luna sorprendió a propios y extraños con su respuesta. Si se da que yo ande con una mujer, está bien, yo creo que ahorita somos libres de hacer lo que queramos y el amor siempre manda. Agregó que no está en la búsqueda de un romance con una mujer, sin embargo señaló que estaría abierta de llegar a sentirse atraída. Yo no digo que no a nada, si se da, qué bueno, y si no, tampoco es algo que estoy buscando como para entrar en el mundo y que la gente me acepte. Y en cuanto a su separación con el hijo de Nurka Marcos, aseguró que sus proyectos de vida ya no coincidían y que por separado se estaban encaminando a una nueva etapa. Pero bueno, en otros temas, te chismeó que se ha viralizado el beso que Andrea Legarrete y Raúl Araiza protagonizaron estando ella casada. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias!